Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal chicos El día de hoy vamos a probar ese juego llamado Survivor Danger Zone Que espero como siempre que les guste y ustedes lo apoyen con su preciosísimo like El juego requiere conexión a internet y se juega en modo horizontal Esto pinta a estar bastante interesante, por lo menos vemos ya unos zombies atrás y a un perro Están a punto de atacar a este tipo, bueno, a punto de comérselo quizá, ¿no? Vamos a darle por acá New Game y vamos a ver que tenemos que hacer, a ver Ok Hay una persona ahí sola, ¿no? En un mundo desolado Dice, hola, ¿alguien ahí? Si hay alguien con vida, por favor responda, me dice ¿Alguien que me oiga ahí? Wow Tengo comida y medicina, parece que dice Mira, alguien le respondió Es otra persona Oh, santo Dios Soy Rick Estoy siendo atacado, ayúdame En mi brazo, dice Vale, hay una persona que está con vida, ¿no? Pero ya le están mordiendo su brazo Nos dio la dirección y creo que tenemos que ir hacia allá Vale, esto se pone, bueno, se ve chévere Me gustó por lo menos el inicio del juego, ¿no? Las cinemáticas que utilizaron Está bien Y bueno, ¿ahora qué? A ver, ahí está jugando solo ¿Estos somos nosotros? A ver, para movernos a cualquier lado, para abrir la puerta, para pegarle Listo Yo le digo que todo es que corra hacia acá Ok, estamos hablando A ver, vale, nos acercamos de acá Vamos a abrir la puerta ahora Abramos la puerta Y entramos Oh, está herido Rick ¿Eres tú? Oh, my God No alcanzamos, mira Se ha muerto ya ¿Cómo puedo atacarlo? Ah, ok Aquí tengo a ese Venga Atácalo, atácalo Vale, dale, 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 dale Estamos tocando sobre el zombie este Y vale, lo hemos matado O sea que Rick ya no alcanzó a vivir ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a pasar al otro lado Continuamos Abrimos esta puerta A ver qué más hay por acá Tenemos algo aquí Seguro algún bate o algo Me imagino Vamos a tomar todo Sí, señor Esto va a ser como de supervivencia, ¿no? De ir tomando cosas E ir mejorándolas y eso Bueno, ¿y ahora? Vale Pues bien, estamos guardando Continuamos aquí con Con la comunicación Y vamos a ver a dónde nos toquen Ahora De momento los controles están más o menos bien Es solamente tocar sobre Vamos para acá Para el departamento Es solamente tocar sobre la pantalla El personaje este se va a mover Y para atacar a los zombies Solamente tenemos que tocar sobre ellos, ¿no? Abrimos las puertas Simplemente presionando en esto ¡Wow! Cuidado, cuidado, cuidado Venga, venga Corre, corre para acá Vamos, vamos Corramos, corramos, corramos Corramos Y cerramos esta puerta Vale Muy bien Pues está un poco herido Vamos a tomar todo esto Y vamos a tomar esto A ver si esto nos cura Sí, sí, sí Me estoy curando Porque estaba bastante mal, ¿eh? Necesitamos como algún bate O algo para podernos defender Un momento que ¡Oh! ¡Dios! Abrieron la puerta Venga, venga Vale Salgamos de acá Salgamos Vamos, vamos Fuera, fuera, fuera No puede ser No sé cómo atacarlos Es que el personaje Se mueve mucho No, me van a matar Me van a matar En serio Me van a matar Me van a matar Me van a matar Un momento ¿Puedo tomar algo? Vamos Abre, abre Y corre Abre y corre Y cierra la puerta Por favor Cierra la puerta Hay un líder aquí Oh, me digas Me voy, me voy, me voy No Esto está hundido Eso, vamos, vamos Abremos esta puerta Oh Oh, santo Dios Santo Dios Abre, abre la puerta Por favor Abre la puerta Continúa, continúa Vamos de aquí Vamos de aquí Perfecto Un momento ¿Puedo utilizar todo esto? Vale Muy bien Eh Dios santo Vale Me he logrado salvar De esto ¿Esto qué es? Comida Podemos utilizarla Esto podemos equiparlo Es como un palo ¿Un bate? Sí Vale Ahora tenemos un bate Eh Muy bien Muy bien Vamos, vamos Pégale, pégale, pégale 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 Perfecto Dale, dale, dale Dale Dale, dale Otro más Oh, muy bien Santo Dios Podemos tomarle cosas A los zombies Tomamos todo Eh ¿Qué otra cosa más? Mira Después de matarlos Podemos requisarlos A ver qué tienen Tenía esto Tomamos esto Muy bien Pues ha sido una muy buena opción Esa Podemos a ver si regresarnos Podemos pegarle a este Vale Otra vez Perfecto Muy bien Vamos a ver qué tenía Me he salvado por poco Tomamos esto también Vamos a ver qué tenemos por acá Tomamos esto Podemos beber esta agua de una vez Yo creo, ¿no? Tomamos todo Vale Y ahora a ver si podemos beber esta agua No se puede beber Parece que no se puede beber Vale A ver, pégale a este por favor Tómalo Otro Ahí está Muy bien ¿Qué tenemos por acá? Tomemos todo esto Pero parecería que no me alcanza Parece Tengo también este libro Muy bien Y a ver En la mochila tengo eso Porque esto se está Ah, no Un momento Puedo volverlo a equipar Se está como dañando ¿No? Muy bien Continuamos Se está como dañando Eso, chicos Vale Vamos por acá Vamos a salir de aquí Hemos alcanzado A salir con vida Si no hubiese sido Porque tomamos ese palo Las cosas Se complicaban más Vale Hemos pasado a este nivel Muy bien Hemos logrado eso El apartamento Ahora vamos a ir a este Que dice Mall Ah, vale Los posibles recursos Que podemos encontrar Ahí son agua Carne Y eso Vale Pero no podemos ir aún A estos lugares Todavía no podemos ir No, ve Vamos a ir al siguiente Que es como el apartamento ¿No? Luego seguro Podemos equiparnos ya Armas y todo esto Pero este fue el lugar Que vinimos ya Si, ese fue el lugar Que vinimos No sé por qué No podemos avanzar Al próximo Bueno Acá arriba Me está señalando Cosas Vale Este fue el lugar En que acabamos De salir A ver ¿Qué pasa Si nos vamos Por acá? Ah, sí Faltaba Faltaba por descubrir Chicos Faltaba lugares Por descubrir Mira A ver Voy a ver Un zombie Por acá No hay nada Hay como una puerta Secreta Ah, tenemos comida Tenemos comida A ver si podemos Tomarla A ver si podemos Tomar esto Vamos a utilizarlo Esto también Lo vamos a utilizar Esta agua No está limpia ¿No? Vale Esto que es Lo podemos usar Y lo podemos usar Vale Hemos comido Algo ahí Y claro Nos faltaba Esta zona Chicos Por eso no hemos Podido avanzar De resto Por aquí No podemos salir Tampoco Vale Vamos a salirnos De acá Ahora A ver Por acá Y quizá Y quizá Y quizá por eso No podemos avanzar A la próxima Ahora si Ya salimos Ya hemos confiscado Todo esto Y necesitamos Una mejor arma Porque igual El bate este Se va dañando ¿No? A ver si ahora Ya podemos Volver A ir Acá Si Vale Chicos Ahora si A ver No Todavía no Ah Una hora Dentro de una hora Podemos volver Cerrarlo Vale Me he devuelto Nuevamente a la casa Pareciera que todavía No podemos acceder A las siguientes misiones Porque necesitamos Tiempo Pero vamos a ver Que podemos hacer Acá en la primera Vale Esto lo puedo arreglar Ah si Puedo empezar A reparar esto Mira Por eso Tenía que volver Seguro Ah Y aquí me hace falta Esta es la casa ¿No? Ah Aquí puedo dormir Y todo Mira Pero cada una De las cosas Necesita Este es el cofre Ah Ok Perfecto Es el cofre Que tengo Aquí es donde Guardo todas las cosas Vale Esto no lo puedo arreglar ¿Qué necesitaré Para arreglar esto? Necesito Madera Y Como que Hierro ¿No? Vale Vale Listo Para poder arreglar Eso que es mi casa Tengo la cama Y Mira Eso se puede reparar Ok Venga Vamos entendiendo Entonces Esta es como nuestra base Ahí hemos guardado Entonces Vamos nuevamente acá Porque hemos guardado Algunas cosas De las que teníamos ¿No? Ahora vamos a ver Entonces si acá podemos Chequear nuevamente Algunas cosas Mira esta de noche O Hay Un momento Esto se oscurece Y todo ¿No? Vale Entonces podríamos Quizá acostarnos Y Si vale Aquí ya hemos confiscado Todo Pero podríamos Acostarnos Y dormir Un poco Para que se vuelva A hacer Nuevamente Vamos a ver Vamos a salirnos De aquí Oye Esta chévere Esta chévere Hay que ir con calma Y Podemos guardar Esas cosas Al estilo Más o menos Minecraft A ver Si volvemos Acá Creo que Podemos dormir Un poco Es un juego De supervivencia Hay que estar Buscando Estar explorando Y todo Vale Aquí en la cama Por favor ¿Puedo dormir o no? Aquí Dice Resetear Por dos horas A ver Está durmiendo Tenemos mejor Estamina Pero son las 5 y 52 De la mañana ¿Puedo Volverme a acostar? No ¡Wow! Miren esto Ya va amaneciendo Oye Pues está bien Podemos dormir Y todo en el juego Y entonces Luego de aquí Lo que tenemos que hacer Es seguir investigando En cada una de las partes ¿No? Vamos a investigar Una vez más Mira nos están llamando Perfecto Avanzamos por aquí Muy bien Parece que se ha guardado Un nuevo punto O algo A este de acá No podemos ir ¿No? No Todavía no está permitido Entonces sería Volver nuevamente El que ya hemos estado E intentar A ver si de pronto Se pueda tomar Nuevos Nuevos recursos Que nos permitan Mejorar Por ejemplo Mira Esto de aquí Se puede mejorar Dice Ah podemos encender La luz Vale Acá también Podemos encender La luz Perfecto Perfecto Ah esto Mira Para la noche Podemos hacer esto Yo no me había fijado Pero igual No tenemos más ¿No? O sea No tenemos más recursos Aquí Muy bien Vale Subamos por acá Por acá Había visto Que se puede interactuar Con otras cosas Si no estoy Mira la luz Ya está prendida Aquí Ok La prendemos Y no podemos salir Por acá Pensé que podíamos salir Pero no Vale señores Pues venga con esto Vamos a dejar El arroyo del juego Por aquí Está interesante Es el juego En el cual Tenemos que Empezar a buscar Cosas Recursos Para ir mejorando Si nos devolvemos A la primera parte En el mapa Vamos a encontrar Nuestra casa En donde tenemos Un cofre Que hemos visto Que podemos guardar Lo que llevamos Hasta el momento Y para investigar Las siguientes zonas Tenemos que esperar Cierto tiempo Igual también podemos dormir Para poder acceder Mira Hay muchas más zonas Pero en este momento Solo estamos en el apartamento Pero podemos hacer Luego al mall A una oficina En construcción A un departamento Y a otras casas así En cada una de ellas Me imagino que podemos Coger recursos Para ir mejorando Lo que tenemos en la casa Y igual también Nuestras herramientas Mira que ya va Así entonces más tarde En la hora del juego Ya van a ser las 9 y 22 Se va a poder Oscurecer Y todo Está bastante interesante Así que espero Que les haya gustado Como siempre Hasta la próxima Muchas gracias Por estar aquí Chao chao